Hola a todo el mundo, hola amigos, hola amigos, hola chicos, hola chicos, hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy felices, muy contentos, ya ves que estoy hablando con esta señora que me dice un postre bien frío, que te refresca las ideas Y te dejaré listo para una refrescante de victoria, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon X Nos acercamos ya a podernos enfrentar al último, último, último líder de gimnasio Pokémon ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué Pokémon más bonito! ¡Yo no lo tengo! Yo todos los Pokémon que son bonitos y no los tengo, sufro, sufro mucho con ellos He estado buscando información sobre el banco Pokémon Aún no he visto vuestros comentarios del vídeo de ayer Pero he buscado información y es muy interesante, de hecho va a haber una especie de evento Pokémon en el banco Pokémon ¡Uy, Piloswine! Pues no sé quién es Piloswine, ¿quién es ese señor? ¡Uh! No sé, no veo tus ojos, ¿eres emo o qué pasa contigo? Bueno, voy a matarlo Igualmente, pues lo que os he dicho, que va a haber una especie de evento Pokémon Ya os informaré de él, porque aún no estoy informándome yo, o sea, hasta que yo no lo sea No lo sepa yo, no os lo diré Pero bueno, igualmente, que ya os iré diciendo cositas Y eso, he estado buscando información sobre la cantidad de legendarios que hay en Pokémon X Porque me dijisteis vosotros que podría capturar a Mewtwo Cosa que me dejó flipando, porque no sabía que podía capturar a Mewtwo a empezar También Star Ticuno, no sé cuál más había Y es en plan, tío, ¿cuántos legendarios hay en Pokémon X? Que si no sabía que había tantos, y eso me mola muchísimo Bueno, veis que Blastoise también llega a nivel 67 Y la entrenadora ha perdido, pobrecilla Vaya, me han entrado ganas de tomarme un buen sorbete 10.000 Pokédenes para ella Y bueno, pues ya lo veis Chachi, Pistachi, Ramonacci Vale, podemos darle al botón Pero con el botón... A ver, no sé sinceramente si tengo que darle al botón O sea... Que tengo que seguir para adelante Pero ahora, por ejemplo... No, no O sea... Es que es lo que no tengo claro Bueno, quizás sí tenía que hacer lo que he hecho A ver, lógicamente tiene que quedarse... Así Y quizás cambiar el amarillo No, mira, creo que tenemos que pasar por el verde Y ir a de amarillo Y que el amarillo cambie para poder seguir Es que este gimnasio es un poquito... Rarito, si queremos llamarle No debería haberle dado No quería darle, chicos De hecho, lo siento, me he equivocado No volverá a pasar, lo prometo Bueno, vamos a... Ahí, ahora otra vez Vale, ahora sí, chicos ¿Veis? Me imagino que lo que tendrá que pasar Es que cambie el amarillo Para poder pasar desde el centro Creo Haga lo que haga Soy un tipo sereno y frío Ahí reside mi principal fortaleza Pues definitivamente Yo no soy para nada frío De hecho, me cuesta mucho ser frío con la gente Ojalá fuera como tú, entrenador guay Claro, es porque eres guay, ¿no? Es porque eres guay Que te crees superior a nosotros Pues tío, eres un... No diría lo que eres Pero no eres como yo Bueno, aquí está Delphox Contra Bearty Vale, Delphox Hazle una... Un lanzallamas Que te deje flipando, ¿vale? Confío en ti Lo siento mucho, Bearty Sabía que te iba a afectar Pero no sabía que te iba a afectar tanto Joder, es que cada vez que pienso Que estoy a punto de tener Mi octava medalla en Pokémon X Es como... ¡Oh, sí! De hecho, cuando empecé la serie Os dije de hacer... Bueno, cuando os propuse Hacer Pokémon X Fue como... ¡Buah, la gente me va a matar! ¡Oh, y un helado! Oye, me apetece mucho Una helada ahora mismo Ahora que veo a Banijux Banijux me parece un Pokémon precioso Pero lo siento mucho Pero no va a durar más de un turno Lo siento Pero sí, cuando dije De hacer una serie de Pokémon X Pensé La gente me va a decir que no Porque es que es un juego Antiguo O sea, de hecho Acababa de salir Pokémon Rubio Omega Por ese momento ¿Pájaro qué? Pájaro osado ¿Qué es pájaro osado? Pliega sus alas Y ataca con un vuelo rasante El Pokémon lo usa también No quiero que me haga pupa Pero quizás me voy a quitar las ascuas Es que las ascuas Nunca me han acabado de convencer Voy a quitarme las ascuas, chicos Y sé que es un buen ataque Que es ataque especial De fuego Bla, bla, bla Pero es que No, o sea Prefiero este Por si algún día tengo que Sacrificar a Talonflame Pues mira Ay, que rabia me nieve la sangre Tanto que podía derretir Hasta bloques de hielo Será ganado 11.000 Por vencer Como veis Ay, mi tabla de tipos Que se está arrugando No, no te arrugues Que te necesito en la vida Bueno, le doy al de esto amarillo Vale Si puedo ir por el centro Mira, ahora mismo creo que es como tendría que estar ¿Puedo llegar al verde? Sí, vale Ahora está bien, chicos Y ahora veréis por qué Porque había un momento Que podía ir desde el centro Mira, ahora, ¿veis? Pues... ¡Ay, no! ¿Por qué le he dado otra vez? Juro que no lo he hecho precisamente De verdad, eh Es que hay que ser patoso Bueno Pues vamos a tener que darle dos veces más ¿Vale, chicos? No, pasa nada En la vida a veces Ocurren estas cosas ¿Y qué tenemos que hacer? Pues actuar con normalidad Y actuar con inteligencia Que es lo que ya a mí a veces me falta ¿Veis? Ahora Es que a veces pasa Que quiere ir más rápido a lo normal Y ahora sí, chicos Nos enfrentamos al líder del gimnasio Al último líder de Kalos De gimnasios Luego nos queda la liga Que va a ser intensa Así que vamos allá A hablar con este señor Y sigo con Delphox No voy a cambiarlo ¿Cómo era esto que iba a decirte, hombre? ¡Ah, sí! Ya caigo El hielo es duro y frágil al mismo tiempo ¿Qué frase? Pues así será este combate En función de con qué Pokémon Y con qué momentos me hagas frente Seré un adversario duro de roer O un blandengue Y eso no es nada malo, eh Que no, hombre Si lo sabré yo Oye, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver ese equipo Pokémon tuyo Bueno, pues chicos Allá voy yo Con mi equipo Pokémon Vamos a ver el cual Tiene él Con Edel ¡Qué nombre más bonito! Me encanta Edel Oye, de hecho mi hijo Se va a llamar Edel algún día ¡Abomasnao! ¿Quién eres tú? El señor abominable de las nieves Guau, me gusta el fondo Que ahora mismo tiene Tiene este combate Me parece súper guay Bueno, pues allá vamos Con Abomasnao Que provoca una nevada Bueno, vale Eh... No me esperaba esto de Abomasnao Pero vale Te voy a hacer una Una llamarada A ver qué tal te afecta Yo creo la verdad es que Lo voy a tener muy fácil Quizás nos le damos sorpresas No lo sé No sé qué Pokémon tiene De hecho Podría mirar las guías Pokémon Antes de... De cada episodio Pero nunca lo hago Por contarte de darme una sorpresa A veces eso Me produce cosas malas Como que no sé Lo que me voy a encontrar Y quizás es algo Que no puedo hacer frente Pero por otra parte Me gusta el... Uf... La sorpresa del momento Aúbaluk A... Abaluk, perdón ¡Wala! Te han cortado por la mitad Eres un trocito de hielo cortado Abaluk Pues Abaluk Te voy a hacer una ensaya más E intentando pensar Que no... Vas a poder hacer nada Contra él Y efectivamente O sea Me da cosita también A veces acabar con los oponentes Tan rápidamente Pero oye Es lo que tiene Sabes Tener Pokémon de este tipo Vale Voy a sacar a Cryogonal Voy a sacar a Lucario Que Lucario lleva bastante tiempo Sin salir Y me apetece que pueda demostrar Que también puede acabar él Contra los de hielo Porque es de tipo lucha Y tipo roca también Y acero Bueno, no es de tipo roca él Pero... ¡Ay, míralo! Vale, voy a hacer Mega Evolución Y voy a hacer una Esfera Aural Que creo que va a afectar bastante Creo que Ese ataque nunca sé Si me subía las... Las estadísticas O lo que hacía era atacar Nunca me acabo de acordar Pero ahí veis a un Mega Lucario ¡Qué bonito que es! Lucario Me siento súper orgulloso de ti Ahí lo veis Y va a usar Esfera Aural Es un movimiento Que ataca ¡Uf! Pero no lo he conseguido Como habéis visto Debilitar Me hace confundir Eso no me gusta El Granizo me golpea Voy a curarme Porque él se va a curar también Prefiero restaurar mi estado De confusión Sinceramente Si lo tengo claro Despertar Poco curación ¿Eras la valla esta? No Envenenamiento no Cerase Descongelarse no Poco curación De un Pokémon Voy a usar este Aunque mira Es tontería Sí quizás Pero mira Prefiero curarla Vale ya no estoy confuso Él usa hiperpoción Me dirías por qué lo has hecho Pues porque él Igual sale una hiperpoción Igualmente Y vamos a volver a estar Como empatados Si queremos llamarlo de esa manera Y podríamos volver a hacer La Esfera Aural Que quizás me viene bien Hacer Intentar hacer un crítico Y acabar con él De un solo Turno No No lo he hecho Bueno otra vez Usa un Rayo Confuso Yo a Mira pues Me vuelvo a confundir Pero bueno No pasa nada Oye Vale Ha dejado de organizar Muy bien Eso me gusta Y voy a usar otra vez Esfera Aural Con la intención Otra Hiperpoción No me he acordado Que podían usar dos Bueno No pasa nada Ha recuperado PS Yo voy a ver si puedo hacer Mi movimiento Así es Me siento mucho Super eficaz Pero como tengo otra Hiperpoción Mal voy Vale estoy confuso Pero he podido atacar Y chicos Ya hemos acabado Con su tercer Pokémon Y como sabéis Pues este era el último Que tenía Y por ello Hemos conseguido derrotar Al último líder De gimnasio Ahí veis que gana 2000 puntos de experiencia El AsteroCorp también gana Pero nadie sube nivel Edel ha perdido Wow Me he quedado de hielo Que si hombre Cualquiera se derrita Ante tus soberbias Aptitudes 18.000 Poké Lienes Para mi Y ahora si chicos Tenemos nuestra última medalla Desde luego Tus Pokémon combaten Con una energía envidiable Tienes un talento formidable Como entrenador Que si hombre Que te lo digo yo Nuestra última medalla Por fin Después de 43 episodios Creo Pues hemos conseguido Nuestra última medalla Cero ha conseguido La medalla de Ezebel De manos de Edel Mira la medalla de Ezebel Te has quedado helado De lo increíble que es ¿Verdad? Pues la verdad es que si Y con ella podrás hacer eso Si hombre Podrás hacerte con todos Que todos los Pokémon Obedezcan Tus ordenes 18.000 Si lo sabré yo Esta medalla Ya es toda una muestra De tu alía Como entrenador sin par Ah Y creo que también Te mereces esto jovencito Oh rayo hielo Muchas gracias Pues me puede venir bien En algún momento Vale ¿Qué te parece? Ni más ni menos Que sí hombre Eso es Rayo hielo Te cuento algo increíble De este momento Supliciones del 100% Y ahora hay más Alguna que otra vez Puede dejar al Pokémon Adversario congelado Si es lo que yo te diga Hombre Increíble ¿A qué te voy a decir yo? Ah sí La dureza que supone fuerza Pero también fragilidad Lo mejor es ser flexible Más claro Agua Y el agua es precisamente Un buen ejemplo Puede moldearse su estructura Según donde se encuentre Sin variar lo más mínimo Su esencia Con este carácter Que tengo yo No puedo ser tan flexible Y creo que por eso Me gustan tanto los Pokémon De tipo hielo Guau Buena respuesta La que has dado Oh Y como veis Han creado unos puentes Para que pueda ir yo A través de ellos Anda Qué pasada Guau No me esperaba eso Me ha molado mucho Fijaos Mira como me deslizo Por el hielo Aló 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 Moviendo la cabecilla Y consigo deslizarme Hasta la entrada Y hemos conseguido Terminar con nuestro Último Gimnasio Pokémon ¿Va venir alguien a felicitarme? Sí ¿Quién? Hoy el señor Saludos joven promesa Yo también creo que Poner a prueba nuestra fuerza Y nuestra valía Es muy importante Pues bien En el caso de los nadores La cúspide De esas pruebas Están a liga Pokémon Pues sí Ay míalo Pues eso ¿no? Ahora mismo ya tienes Otras medias del gimnasio Lo suyo es Sí hombre Lo suyo es Probar suerte en la liga Pokémon Que te lo digo yo Oye una cosa que te voy a decir Si tienes una confianza Ciega en tus Pokémon No hay límites Que no sepas capaz de superar Pues chicos Efectivamente ha llegado el momento Donde podemos ir a la liga Pokémon Que creo que está aquí cerca Creo que hay una ruta Para poder ir hacia ella Voy a poner mis Pokémon Ahora de hecho Que lo pienso Puedo usar a Cedevilla Mew Porque son nivel 100 Y no podía usarlos Hasta que yo tuviera Pokémons Digamos Hasta que no tuviera las últimas medallas Ya las tengo Pero no los voy a usar Porque me parece una Una chetada Quizás en la liga Pues si algún día digo Oye no puedo con esto Pues los uso Pero de momento Me voy a enfrentar Con lo que tengo Que me parece lo correcto Así que vamos a ir ahora si Hacia la liga Pokémon Chicos Que creo que la ruta era No recuerdo muy bien donde Creo que era Esta bajada de aquí No lo sé Hay sitios que aún no tengo Explorados del todo Pero Podemos hacerlo detrás de las cámaras Porque sé que algunos Nos hace un palo enorme Verme explorar algunas rutas Y algunas cosas Vía última Es esta no Es que a ver si me Yo esta la hice Detrás de las cámaras Porque creo que no le interesa a nadie Y aquí es por donde puedo ir ahora Chicos creo eh Ay puedo ir o no Esta puerta conduce A la ilustre calle Victoria Solo los representadores Con ocho medales Pueden atravesarla Déjame ver cuantas medales Llevas contigo Una, dos, tres, cuatro Vaya pero o sea Tienes las ocho Pues entonces es hora De ponerte a prueba Ay que bien ¿Quieres un combate conmigo? Vale eso no me lo esperaba Si os digo la verdad Pues entrenador Alejandro Saca Carving Carving ¿Quién era Carving? Ay un señor de hielo Bueno pues señor de hielo Que se va a ir volando Vamos yo creo que era de hielo Este Pokémon eh Tampoco lo tengo muy claro Ahora mismo Pero vamos a verlo Con una llamarada Que ha evitado Pero bueno Uff Una trampa rocas Vale este Pokémon Es de hielo y de rocas Me parece una buena Una muy buena combinación Para enfrentarse Contra Pokémon de tipo fuego Que sobre todo su debilidad Ah pues no es de tipo roca Vaya pues quizás es de Otra cosa Joya de luz Wow Eso no me lo esperaba Vale voy a usar Psicocarga Esperando que le afecte No lo sé Vamos allá Con Psicocarga Que no le ha afectado Tanto como esperaba Este Pokémon me está afectando Mucho eh chicos Lo estáis comprobando Vale voy a hacerte Otra Psicocarga Esperando Debilitarte Y a menos que Te afecte Nada Si efectivamente He derrotado a Carving Este Pokémon Os acordáis que cuando lo vi Pensé que era legendario Porque me parecía precioso Y de verdad lo pienso Roseria sale Y sube con nivel 50 Quiere tormenta floral Pues Roseria Yo te la creo Que te la voy a dar Un usuario De chata Un intenso Vendaval de pétalos Danza pétalo Que hacía Era especial Danza pétalo Y megagotar Era también especial Este me gusta Creo que quizás Es que lo quitaría por corte Pero corte no puede Porque es una MO No lo voy a aprender Pero quizás algún día No sé si quitarle Megagotar Es que me parece Un buen movimiento De megagotar Voy a conservarlo Si algún día me arrepiento Chicos Puedo hablar con el señor Aker y darle escamas Corazón Así que no pasa nada Kindra Kindra suena como Dragón Por lo tanto voy a sacar A Lucario No sé que es Kindra Pero vamos a ver Que tipo de Pokémon Es Kindra Vamos a llevarnos La sorpresa ahora mismo Lucario allá sale Con Kindra Vale pues Kindra yo creo que es Agua Y a la vez Es también Dragón No lo sé Quizás nos llevamos novedades Y voy a sacar A Lucario Lo mega evoluciono Y voy a hacer un Pulso Dragón A ver que tal le afecta Quizás nos llevamos novedades Chicos No lo sé Vamos a verlo Pulso Dragón Que tal te va Pues sí Efectivamente es Dragón Este Pokémon Es que se le ve un poco ¿No? Dragón Wow Escaldar A ver si me ha afectado A mí Vale Pulso Dragón Vamos a ver Si conseguimos atacar Efectivamente Y lo debilitamos A Kindra Perfectísimamente Vale pues este combate Está siendo duro Me está costando más Que el líder del gimnasio Como veis Subo a nivel 53 Lucario sube Me gusta mucho Mega Lucario La verdad Vale Va a sacar a Raichu Pues sí Voy a sacar a Delphox Aunque Delphox Está algo pachucho Pero bueno Se va a hacer lo que se puede La calle Victoria De Pokémon X No la conozco Yo he ido Me he pasado Otras ligas de Pokémon Como la de Diamante Como la de Zafiro Como la de Oh damn No me acordaba de eso Vale voy a intentar Acabar con Raichu De un solo No puede ser Solo espero Voy a usar un Restaurar Porque vamos Sí Voy a usar esto Con tal De que mi Pokémon No se debilite Porque no quiero Que perda Amistad Ni confianza Conmigo Entonces prefiero Arriesgarme Y curar a mi Pokémon Que no fliparme Y que luego me mate De hecho Esto le hubiera afectado No me hubiera matado No me hubiera debilitado A mi Pokémon Pero bueno Raichu lo que no me gusta Es que siempre O casi siempre Que ataca Paraliza Lo cual pues bueno Oye a veces es molesto Fijaos que está atacando Además primero Y a manada Que hago yo A ver que tal Le afecta a Raichu Le afecta Pero Lo debilito Así me gusta Por Raichu debilitado Ahora si chicos 2600 de experiencia Para mi Y el entrenador guay Pues ha perdido Hay que ver que fuerza Vas arrasando por la vida Pobre del que se te ponga adelante Ni que lo diga chaval Ni que lo digas Pues ya lo veis Excelente De hecho Aún diría más Excelente Os deseo toda la suerte Del mundo a tu equipo Pokémon Y a ti En vuestro camino a la cumbre Wow Esto quiere decir que puedo Wow Mira que guay Están aquí Fijaos que pasada ¿No? Me encanta este pasillo Se ven como todas las medallas Que guay ¿Y esto que es? Estoy flipando Es que todo lo que es nuevo Para mi de Pokémon Me sorprende Y me deja flipado Que guay La calle Victoria ¿No? Y ahora que se abre O sea ¿Qué hay aquí? Hay unas escaleras ¿O es un muro? Un muro ¿No parece? Un muro que se desplaza Y hay formas de escaleras ¡Qué pasada! Wow Pues yo voy para allá Chicos Es una calle ¡Ay! Calle Victoria ¡Qué guay! Lul Ah es Va a ser una cueva ¿No? Seguramente Sí Casi siempre son cuevas Que luego suelen ser Bastante largas De hecho Ahí lo veis Me enfrento con esta chica Yo solo quiero disfrutar De la compañía de los Pokémon Pero todo el mundo Viene a retarme Por eso me he retirado aquí Y ahora vienes tú A tres cuartos de lo mismo Pues sí chavala Vengo a lo mismo Por cierto Tengo cascada Ahora que lo pienso Que puedo usar O sea Puedo enseñársela Algún Pokémon Para usarla Lo digo porque La conseguimos La MO Y de momento No la hemos enseñado Ningún Pokémon Bueno aquí está Mea Wild Que le afectaría El fuego Voy a cambiarlo Por Blastoise Porque me da miedo Tener a Delphox Ahora mismo de primero Y tal y como está Su salud Pues no me mola Blastoise que saco Por aquí Ah Cajombrío Que me hace contra mí Bueno Me ha hecho pupa Me ha hecho pupa Vamos a reconocerlo Hombre Vale pues voy a usar Un Surf Contra Weavile Sé que soy muy mala Pronunciando Me lo decís Siempre me ticelo Este Pokémon Lo ha pronunciado mal Ese Pokémon no se llama así Ese Pokémon tienes que decirlo De esa manera Perdón Pero bueno Ya te digo Podría que no afecta Ah vale Me estaba rayando mazo Bueno no he conseguido Debilitarlo Vamos a ver si ahora Lo hacemos Me afectan muchísimo Todos las Bueno Muchas de las habilidades Perdón Que me hacen Mis contrincantes Quiero decir también Que el super entrenamiento No lo he hecho Creo en toda la serie Que llevo de Pokémon X No lo he usado casi nunca En puntuales veces Contra Por ejemplo Con Budew Que si que se lo enseñaba Pero no lo he hecho mucho Lo digo por lo que Si mis Pokémon son más débiles De lo normal Para que lo sepáis Que bueno Que es porque yo no No soy muy bueno Haciendo eso Vale No tengo un paralizador O sea Porque no tengo O sea Tenía un paralizador Y no lo he visto antes Porque Me gustaría saberlo Vale Pues voy a usar ahora sí Hiper pociones Que veis que tengo 96 O sea Yo con las hiper pociones Me he flipado mucho Pero bueno Ya que tenemos dinero Pues hay que gastarlo ¿No? En Pokémon Si no Que nos lo vamos a gastar Bueno Ahí lo veis Blastoise que también Curo Y ya está Lo que si quiero Esto No sé si algún día Se lo voy a dar a mis Pokémon En plan Estas cosas Pero bueno De hecho Tengo Como veis Piedras Que estaría bien usada En algunos Pokémon Porque tengo Pokémon Que pueden evolucionar Como por ejemplo La evolución de Lotat Que no me acuerdo De su nombre nunca Pues puedo evolucionarlo Y no lo he hecho Entonces bueno Estaría bien hacerlo Uy He quitado algo No sé cómo había salido Quizás había Quizás había un vecino Que me estaba Intentando Decir Oye Quieres enfrentarte a mí Y no lo he aceptado Así que muy mal Y ahora sí Saco a Blastoise Para poder hacer surf Y para también tenerlo Como Como Primera opción Porque creo que me puede venir bien En una cueva ¿No? Vale Voy a tener también esto siempre Conmigo Para Para conseguir las cosas Y vamos a ver Que Pokémon No salen Si no salen Siempre los mismos Ya sabéis que usaría Repelentes Oh Lickitink Lickitink ¿Se llama? Lickitwink Lickitunk Perdón Pues voy a usar una Aquacola Teniendo en cuenta Que lo ha evitado Bueno Chirridoc me baja Mi ataque ¿Cuál? Ah mi defensa Bueno vale Pues te voy a hacer una Aquacola No mega evoluciono Porque no quiero debilitar a este Pokémon Quiero capturarlo Perfecto Pues creo que me he quedado bastante bien Para taparlo Este Pokémon Me da un poco de grima también Fijaos que lengua más rara Parece Bueno más larga Perdón Parece Miley Cyrus De hecho ahí Es broma Admiro mucho a Miley Cyrus Pero El tema de la broma De la lengua de Miley Cyrus No va a acabar nunca Vale Vamos a ver si lo atrapamos Dos Tres Y el tercero Ahí lo tengo Es imposible que yo no atrape un Pokémon Yo es que Ya he dicho el entrenador Pokémon Cuando tengo algo delante Yo Vamos Que se pago por delante No consiguen nada Bueno pues capturado este Pokémon Estoy muy contento De la cantidad de Pokémon Que creo que voy a conseguir atrapar Y que he conseguido atrapar En este En esta serie Su larga lengua Recubierta de saliva Pegajosa Se pega a todo Por lo que es muy útil Se pega a todo Eh chaval Ay Alicoteng 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 Bueno Nos vamos a pirar Uy Aquí hay algo Creo que será aquí Aquí estamos Ataque X Bueno tengo un montón de ataques Y si es defensa X Tengo un montón Que estaría vendárselo a mis Pokémon En algún combate que otro Voy a ir por arriba Esperando que haya algo Bueno Uy ¿Cómo que no? ¿No se lo enseñé yo a Lucario? Ahora me estaba rayando Ajá Vaya idea Mejor ¿Cómo? Nada mejor que entrenar a mi Stilex Para verme las caras Cuando aquí tu equipo Pokémon Vale Stilex era a cero Que me ubique yo Es que el acero le iba muy mal Siempre a cero Le afecta al fuego La lucha Y la tierra Vale Pues Stilex De hecho creo que va a haber un líder de gimnasio Que tiene un entrenador O sea que tiene un Que tiene Pokémon de tipo acero Voy a usar agua Siempre usa agua Contra Pokémon de tipo acero Aunque no nos afecte Tengo una duda de la liga Pokémon Que me acaba de surgir ahora Y fíjate que me las he pasado Las ligas Pokémon No se podían Cuando morías Volvías de cero ¿Verdad? O sea que tenías que irtelos pasando Uno tras otro Pero no tenías la oportunidad De equivocarte O sea que si te equivocabas Tenías que empezar de cero Puede ser Es que ahora mismo me ha venido Como esa rayada Necesito que me la aclaréis ¿Vale? Porque de verdad os lo digo Que ahora mismo me ha venido Con ese lapsus Y de hecho Los niveles que tienen Tampoco me acuerdo Electrode Pues voy a cambiarlo Por Cambiar a Talonflame Pero mejor no Y de hecho Cuando lleguemos a las puertas De la liga Pokémon Solamente Voy a hacer que me Ayudéis mucho En plan en los comentarios Para como enfrentarme a ella Porque voy a necesitaros Y mucho en plan De equipo Pokémon Que vosotros tendríais y tal No quiero tener legendarios O sea Espero no tener que recurrir A ni a Mew Ni a Celebi Ni a los Pokémon legendarios Porque me apetece Pasármelo con Pokémon Que ya tengo De hecho Tengo Pokémon de la guardería También por ir a buscar Por lo cual seguramente vaya Kangashkan Kangashkan es de tipo lucha Por lo tanto Le afectará a Florgues Creo Entonces eso Necesito Vuestros consejos Que me tendréis que dar Si queréis ya dármelos O sea Voy a estar pendiente Mucho de este De estos comentarios De este vídeo Y del siguiente Porque os necesito Bueno Kangashkan Creo que era lucha Ahora viene cuando me equivoco Pero creo que así es Voy a ir con una fuerza lunar yo Contra Kangashkan Que No le afectaba tanto Como esperaba Puño Mareo Que me hace contra mí Oh Eso me va a confundir ¿Verdad? Efectivamente me ha confundido Este Pokémon me ha flipado O sea No sé qué es Quizás este tipo normal Y yo estoy aquí Colapsado Fuerza lunar contra mí ¿Hay algún objeto Que haga que no me puedan confundir? Eso me vendría bien saberlo chicos Vale Pues ahí lo veis He ganado 2100 Florgues Ya subió a nivel de 59 Mis Pokémon están ahí Al 60 casi Todos Excepto Lucario Del Fox Ya está a nivel casi 70 Flipate El entrenador ha perdido Lo siento mucho Romualdo No me habías engañado Con tu cara de inocente Pero tienes experiencia Para parar un tren Efectivamente Yo soy así de chulo Que le hago Bueno pues este señor Lo siento mucho por él Pero yo es que puedo con todo Bueno aquí hay un Pokémon Un Pokémon No este señor no es un Pokémon Es un entrenador Y me dice Me quito los callos Con un hacha Y me afeito con una piedra Pómez Verás que fuerza Bueno si tú lo dices Yo no te creo Pero si tú dices Que eres tan fuerte Y haces esas cosas Pues será verdad Un Manchamp Me vas a sacar Estos niveles de juego De Pokémon X Bueno me parece muy bien Pues yo te saco Mi Blastoise Y un Blastoise Que va a luchar contra ti Sin ni siquiera cambiar a ¿Cómo que no David? Yo voy a cambiar a Flores Hombre que pago lo tengo No 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 voy a sacar a Flores Tiene poca vida Bueno no tiene poca Pero no me apetece Tampoco que muera Quiero demostrar que soy bueno Y si hace falta No cambiar a mi Pokémon Y puedo hacerlo con Blastoise Pues allá voy con un Blastoise Así que Blastoise Demuestra que vales mucho Blastoise demuestralo Vamos ahora con tu Surf Allá voy con Surf Machamp Casi debilitado Tajo un Brío Que evito Y ahora si voy a usar Una Hidrobomba Que nunca la uso Hidrobomba Siendo un ataque tan fuerte Como es Allá voy Que afecta mucho Bueno no le ha afectado tanto Machamp Creo que tiene mucha defensa física Con lo cual como veis No le ha afectado tanto Ese ataque que es físico Rosena y Belicio Contamino ¿Quién diría que por fin Se lo ha aprendido a la diferencia? Increíble verdad Bueno pues He perdido Bueno ha perdido él Ay como me decían en casa ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Pues si chaval Eso me lo decían a mi también Me lo decían muchas veces en mi casa Bueno pues Vamos a seguir por aquí No hay mucho Bueno si hay mucho De hecho Puedo seguir por aquí De hecho Hay entrenadora que nos dice No te da algo de ansiedad Esto de encontrarte ya en la calle Victoria Vamos a comprobarlo Pues la verdad es que si un poco Porque pienso que no debería Llegar hasta aquí Porque yo pensaba De hecho que no llegaría hasta aquí Pensaba que No os gustaría la serie Para empezar Y siempre la habéis estado siguiendo A ver no La han visto 150.000 personas Cada día Pero si que es una serie Que habéis ido siguiendo Y que me enorgullosco mucho De que hayáis seguido tanto Este Pokémon afectaría mucho La roca Que no tengo Pero bueno Bueno la roca O el hada también Así que Flourgues Te voy a sacar Pese a que me das un poco de miedo Bueno No sé si Flourgues Le va a afectar Es que este Pokémon Creo que es lucha Y no sé Qué de este Pokémon Sí es que What Qué leche se ha dado ¿No? Se ha hecho un montón de daño Me da pena Se ha hecho muchísimo Puya nociva Wow Nociva me ha envenenado Pero este Pokémon ¿Qué tipo es? Me parece fascinante Este tipo que no sé qué es Haulucha Lógicamente es de lucha Y algo más Creo que veneno Me atrevería a decir Pero no lo tengo nada claro 2.100 para mí Y para Blastroids Lucario sube en el 54 Necesito que Lucario vaya subiendo Como veis Envenena mi Flourgues Que resta muchos PS Mien Shao Mien Shao me parece psíquico Voy a sacar igualmente a Delfox Para usar contra él Al tipo psíquico Le afecta al tipo bicho Al tipo fantasma Y el tipo siniestro Bueno Miguel Fox no tiene mucho que hacer Contra él Si es psíquico realmente Si creo que este era psíquico Pero voy a usar una llamarada A ver que tal le viene A Mien Shao Ahí voy contra él Mien Shao Se ha quedado flipando ¿Verdad? Sí Mien Shao se ha quedado flipando Bueno Mien Shao debilitado Como veis He ganado 2000 puntos de experiencia Y la lucha ha perdido Bueno chicos Por lo que veo No dejas que te atenacen los nervios Y conservas la karma De forma envidiable Sí, así es Despido este vídeo por aquí De Pokémon X Después de haber llegado A tener la octava medalla de gimnasio A haber llegado a la calle Victoria Me siento muy muy orgulloso De estar ya a las puertas De la De la liga gimnasio La liga Pokémon perdón Que ya estamos ahí Como veis Voy a curar mis Pokémons Y nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos mañana En el próximo video del canal Si vosotros creéis chicos Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Chao, chao